El título para luego ampliar. ¿Cómo se presenta la mañana en Tafí del Valle? Bueno, mañana fría, Omar. No tan fría como ayer. Hoy estamos en, a pesar de que está a un grado bajo cero, digamos, en situación térmica, y estamos en un grado en este momento de temperatura, no se está sintiendo tanto frío como la jornada de ayer. Yo le voy a cambiar la cámara rapidito, si le parece, y le voy mostrando lo que ha quedado de anoche. Por ejemplo, acá sobre el auto y sobre los techos, la nieve que quedó de la jornada de anoche, que comenzó a nevar tipo 7, 8, 8 de la noche más o menos, comenzó a nevar un poco más acá en la parte, digamos, céntrica. Y, bueno, la verdad que ayer contábamos haciendo el recorrido 4 grados. 4 grados se hacía, por ejemplo, en la zona del Pinar, con la caída del agua-nieve. Era imposible quedarse ahí, estar ahí mucho tiempo. Muy fría la jornada de ayer en Tafí del Valle. Gente que se entraba por los primeros ayer muy tempranito, se vino a Tafí del Valle a sacarse, a buscar la foto, ¿no? Así que hoy nublada la jornada en Tafí del Valle, muy nublado alrededor, muy cerrado. La ruta 307 está cerrada a la altura del kilómetro 73 en adelante, que ya es hacia la zona del Infiernillo, la fuente de las bolsas, que es muy peligrosa ese lugar, donde se congela habitualmente, hacia el Infiernillo está cerrada la ruta y va a seguir cerrada por lo menos hasta media mañana, ¿no? Por precaución, más que nada, es lo que dice la gente de vialidad. Charly, la propuesta. ¿Le podemos pedir que saque fotografía y la envíe a la producción para ir mostrando cómo está a esta hora Tafí del Valle? Y después de las 8 y media, antes de las 9, un nuevo informe para ver qué es lo que se puede mostrar ya con más luz natural desde Tafí del Valle. Así que nos encontramos luego de las 8 y media, querido Charly. Muy bien, Omar. Muchas gracias. Buen día.